Tengo roto el corazón Han cambiado tanto las cosas No se me olvida tu clamor Cuando te postrabas y buscabas mi presencia Por la noche y por la madrugada tú En continua adoración ¿Qué pasó con eso? Con la intimidad que había entre los dos Ahora vuelve a mí, te echo de menos Estoy deseando esa humilde entrega de un adorador ¿Por qué no te quedaste en mis brazos? Te guardaré, yo te sustentaré Guiaré tus pasos, cuidaré de ti Porque te amo Ahora yo, yo soy tu padre Cuido de ti Yo cuido de ti Ahora yo Cuido de ti Yo cuido de ti Ahora yo, yo soy tu padre Cuido de ti Yo cuido de ti Ahora yo, yo cuido de ti Yo cuido de ti Que no te quedas en mis brazos Que no te quedas en mis brazos Te guardaré, yo te sustentaré Guiaré tus pasos, cuidaré de ti Porque te amo y siempre sí Cuido de ti Ahora yo, yo cuido de ti Cuido de ti Cuido de ti Yo cuido de ti Ahora yo Yo soy tu padre Cuido de ti Yo cuido de ti Ahora yo Si no te quedas en mis brazos Gracias por ver el video.